En Oaxaca quedarán impunes las negligencias médicas que han sido documentadas, principalmente en partos ocurridos sin la asistencia médica en el perímetro de centros hospitalarios. La Secretaría de Salud en Oaxaca, atendiendo una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, solo ofreció una disculpa a través del internet a la paciente Irma López Aurelio, quien denunció la falta de atención en la clínica de Jalapa de Díaz. En ese sentido, la solicitud de una disculpa o entregar una disculpa es precisamente integral, porque es evidente que todo falló, desde un ciudadano que toma un teléfono y toma unas fotografías en lugar de auxiliar, hasta un personal de salud ausente de la unidad y hasta desde luego la falta de infraestructura. En todos los casos, solo hubo remoción del personal, pero hasta la fecha no hay alguna otra sanción administrativa o penal. Pero no se le puede sancionar a una enfermera que la recibió, porque nadie le negó el servicio. No se le puede sancionar a un médico que entra a las 8 y Irma llegó a las 6 y media. Y no se le puede sancionar a un jefe jurisdiccional que nos mostró todos los oficios de solicitud de más personal que tiene desde hace varios años. El funcionario dijo que en Oaxaca existe un déficit de 500 médicos y 3.000 enfermeras. Con información e imágenes de José de Jesús Cortés, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratín.